Vente, conmigo la cosa bien diferente Nos vimos y quedaron cosas pendientes En mi mente, en tu mente, wow Dime la calma, aquella tarde me quedo bravada Mi vida cambió con una mirada De tu alma, a mi alma, wow Y desde aquel día ya no vuelvo a llorar Pienso cada día que te voy a encontrar Es que todo libre a paz y no me enrasco nomás Entra en mi vida, quédate, ya está Pensaba que ya no quedaba nada No más que lo mome, hago cero drama Y la rutina no pesa, no es nada Y tú volveré, me hacemos la fama Ya vemos, no fui, no te vuelvo a encontrar No importa la hora, no importa el lugar Y aunque de ti no la pueda cagar Sabemos que de esta no vamos a surfar Vente, conmigo la cosa bien diferente No vimos y quedaron cosas pendientes En mi mente, en tu mente, wow Y desde aquel día ya no vuelvo a llorar Pienso cada día que te voy a encontrar Es que todo libre a paz y no me enrasco nomás Entra en mi vida, quédate, ya está Y desde aquel día ya no vuelvo a llorar Pienso cada día que te voy a encontrar Y es que todo libre a paz y no me enrasco nomás Entra en mi vida, quédate, ya está Oh 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 Oh, 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 oh